Y mira aquí, para que lo baile el mundo ha llegado la verdad Peleando con la mentira, luchando con la maldad La paciencia y la humildad siempre tendremos presente Porque sentimos el barrio y conocemos la gente Algo nuevo y diferente, dejó huella pa'l futuro Trabajando hasta el cancion, pa' que se ponga Para la banano Para el mundo entero Es el mismo y la verdad Para la banano Dame tu bajo pachil Para el mundo entero Y con la mano pa' arriba la vena Para el mundo entero Y a la arroyo no A la arroyo y bien Para la banano Para el mundo entero Para la banano Marcio en la habana Soy habanero Para el mundo entero Vamos, ¿qué dice el carro? Dale mi culo Pa' que se ponga más duro Pa' que se ponga más duro Dale con ganas Pa' que Pa' que se entere la banana Dale bien duro Pa' que se ponga más duro Pa' que se ponga más duro Gracias por ver el video.